Música Para enviar una factura de matrícula o de pensión nos vamos a gestión académica, matrícula y pensión, facturas de cliente. Buscamos la factura que queremos enviar. Seleccionamos enviar comprobante electrónico. Damos clic en enviar. Y el cliente ya puede revisar en su correo electrónico la factura que le hemos enviado. Música 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 Música